Quiero darle la bienvenida a todos. La verdad que es muy lindo poder tener tanta gente y encontrarnos a disfrutar de esta muestra. Esta muestra surgió un poco de la charla, del contacto de los vínculos que vamos generando con las personas desde la comuna, desde un encuentro y como decía, una charla. Creo que es para nosotros algo muy lindo porque surge a partir de una idea muy simple que es la de empezar a buscar fotos de años, no tantos años para atrás, sino también ese proceso en el que muchos de ustedes y nosotros fuimos chicos y la verdad que no teníamos archivo del 2009 para atrás y la verdad que una de las ideas de los chicos que son parte de esta muestra, Dolores, Bolacho, José Luis y Betina, se pusieron esta muestra, organizar esta muestra y la verdad que una muestra muy integral. Fueron contactándose con cada una de las personas que hoy invitamos especialmente y bueno, agradecerle la presencia a los que invitamos porque nos cedieron sus imágenes, nos cedieron sus fotos y pudimos rescatar los valores y también aquellos recuerdos de nuestra localidad. Y bueno, un trabajo muy lindo que armaron Dolores, José Luis y Betina y se ve reflejado, se ve reflejado el paso del tiempo, se ve reflejado el esfuerzo de toda esta localidad y bueno, 160 años de historia no es poco. Y también tuvimos el valor agregado en esta muestra de fotografías de haber podido conseguir material físico de los años 70, de los años 80 y también de los 90. Y eso tiene también un valor agregado a esta muestra. ¿Por qué? Porque estamos recorriendo con imágenes visuales porque no tenemos el sonido, porque la máquina que está expuesta ahí es una grabadora de un Super 8, no tenía sonido, entonces tenemos que apreciar usualmente las imágenes. Así que eso también rescato y el valor de siempre de poder charlar y poder compartir con el vecino porque desinteresadamente cada uno trajo su imagen, su fotografía, su video para que nosotros podamos digitalizarlo y hacer ese vínculo con la era que vivimos hoy, la era de la digitalización y poder compartirlo con todos, con toda la gente que visita nuestro Facebook, con los comentarios que podemos recibir de cada uno de esas fotografías porque también el comentario que haga cada uno de ustedes en esas fotos recordando el momento alimenta mucho más nuestra historia. Así que bueno, agradecerles la presencia, agradecerles a los chicos que los quiero hacer pasar, Dolores, José Luis, Betina. Cámara en mano. Cámara en mano. La verdad que, bueno, tienen un gusto muy bueno, muy lindo, porque dejaron una muestra, la verdad que muy, muy buena. Y bueno, yo les he pedido un aplauso para ellos. Gracias. Así que los invitamos, vamos a tener algo para disfrutar ahí, un refigerio. Y bueno, invitarlos a que lo recorren, a que lo compartan. Y así como hacemos un compartir en las redes sociales, llamar a uno para que venga a ver la muestra que la verdad que está muy, muy bien trabajada, muy bien lograda, sobre todo la temática. Y eso, cada sector representa una parte de nuestra historia. Así que bueno, nuevamente, agradecerles a Fede la visita y darle la bienvenida. Así que para cerrar y abrir esta muestra, un aplauso para toda la localidad que ofreció sus fotografías. Así que, un aplauso. Gracias.